Bueno, pues aquí estamos, acercándonos a las Pamires, las montañas de Tayikistán. La verdad que el paisaje es espectacular. Montañas enormes y puertos también enormes. Ahora ya hemos subido el primer puerto y ahora por suerte este nos toca de bajar. Un puerto también serpenteante y ahí se ve al fondo del valle como bajan y suben algunos coches y camiones. Y nada, nosotros ahora nos toca, ya llevamos bastante reto bajando y a seguir bajando. Frío bastante, estamos a primeros de abril, principio es un poco pronto, pero bueno, creemos que está la vida. La montaña está vía muy nueva.